Gonzalo Higuaín ha anunciado su retiro luego de más de 17 años de carrera, tras 362 goles y más de 90 asistencias en más de 700 partidos. Me llevo momentos maravillosos en mi cabeza y en mi corazón. Hice una carrera impensada, logré más de lo que podría haber imaginado. Fueron algunas de las palabras que utilizó el Pipita tras anunciar que colgaba los botines. Higuaín jugó sus primeros años como profesional en River, para luego ser comprado por el Real Madrid. Además pasó por el Napoli, el Juventus, el Milan, el Chelsea y estos últimos años se dedicó a jugar en el Inter de Miami, donde culminará su carrera como futbolista. En total ganó 14 títulos, disputó 3 mundiales y logró ser el quinto máximo goleador de la selección argentina. Hijo de Jorge Pipa Higuaín, defensor entre otros clubes de San Lorenzo, River y Boca. Pipita llegó a la primera división de River con 17 años, en mayo de 2005. Ya había pasado por los infantiles y juveniles de este club. Con el millonario disputó la Copa Libertadores de 2006, destacando en el partido contra Corinthians, donde metió 2 goles. Además destacó su participación en el Superclásico contra Boca, donde también logró marcar 2 goles. En diciembre de 2006 fue traspasado al Real Madrid, donde en febrero de 2007 marcó su primer gol contra el Atlético de Madrid. En agosto de 2008 se coronó campeón ganando la Supercopa de España, cosa que repitió en agosto de 2012. Para julio de 2013 fue fichado por el Napoli, equipo con el cual debutó en agosto en un partido contra el Bologna. Su primer gol fue contra el Chievo Verona. En esta temporada fue el máximo goleador del equipo, con 17 goles marcados en 32 encuentros. La Copa Italia fue el primer logro conquistado por el Pipita en esta etapa. Unos meses más tarde también se quedó con la Supercopa de Italia. En la temporada 2014-2015, Higuaín logró ser el máximo goleador de su equipo, con 18 goles. Y en la temporada siguiente superó su récord con 36 anotaciones. En julio de 2016 pasó al Juventus FC. Con este equipo, en la primera temporada anotó más de 20 goles. Además logró ganar la Copa Italia y el sexto campeonato consecutivo de la Serie A. Durante 2018 y 2019 fue cedido al Milan y luego al Chelsea. Con este último consiguió la Eurocopa de la UEFA 2018-2019. Higuaín llegó a su último equipo, el Inter de Miami, en septiembre de 2020. En este equipo fue compañero de su hermano, Federico Higuaín, que jugaba como mediocampista. Con la selección nacional, el Pipita se dio el lujo de jugar 75 veces y de marcar 31 goles. Participó en tres mundiales, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Además de jugar tres Copas Américas. El Pipita se retirará a los 34 años. Sin duda sus grandes logros lo posicionan entre las máximas figuras del fútbol mundial.